¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo ha visto aquí en la ciudad las medidas que han implementado y cree que la ciudadanía las está acatando? Creo yo que sí, creo que sí, todos estamos acatando las disposiciones que se han puesto al servicio de la gente y creo yo que sí es este, que va por buen camino esto. ¿Usted ya vivía aquí cuando estaba en el hospital? ¿Le tocó el cambio, esta ausencia? ¿Cómo la ha vivido y qué espera que venga con esta? Creo que se va a reactivar, como le digo, la economía porque todo estaba muerto, estaba solo aquí totalmente. Entonces yo creo que esto sí va a ser en beneficio de todos nosotros. Oiga y ya ve que los adultos mayores son uno de los grupos vulnerables por esta enfermedad, ¿no siente usted algún temor o preocupación al tener aquí al hospital? No, creo que no, creo que todo está controlado por el gobierno, creo que no va a haber ninguna cosa así, sí tener cuidado, tener, guardar nuestra distancia, ¿no? Como dicen, y este, procurar, pues seguir las indicaciones que nos dicen, lavarnos las manos, este, el gel, y este, tener cuidado. ¿Cuándo empezaron a ver el movimiento señora? Apenas el sábado. Apenas el sábado, ¿y qué les da que ya se vaya aquí a reactivar este hospital? ¿Cómo la han vivido sin todas las familias que antes aquí pasaban la noche o el día? Días buenos, días malos. Días buenos. Solos. Y ahorita por las medidas del coronavirus que se han implementado en la ciudad señora, ¿usted cómo ve? ¿Las está catando la ciudadanía? ¿Ha repercutido aquí en el negocio? ¿Qué nos puede decir? Sí, 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 antes hoy no íamos a salir porque pensábamos que no iba a haber movimiento ni nada, pero pues sí está solo. Sí está solo, ya. La gente no, no sale. ¿Del resto de los negocios de por aquí? Está cerrado, está cerrado, está todo cerrado. Todo, ya. Y con esta reapertura ya ahora que conoce que aquí van a tratar a los pacientes de coronavirus, ¿usted cómo se siente? Porque ya ve que es uno de los grupos vulnerables, las personas ya mayores. ¿Cómo ve usted que aquí se acople para este hospital o quisieran algún otro uso? No, pues nosotros no sabíamos que lo iban a usar para eso. Entonces nos dijeron que a lo mejor habría lo que es, era urgencia y medicina interna. No sabemos si en realidad para qué lo quieren, para que no están rehabilitados. Ya lo veo. Pedro Martínez. Señor Pedro, ¿cuál es su opinión sobre el hospital que ya se va a utilizar para pacientes de coronavirus usted como comerciante? Pues está bien, pues se locan y se ven la tonta porque tú estás de la fregada donde quiera. ¿Cómo estuvo con anterioridad aquí desde que cerraron? ¿Cómo has visto? Bien solo, Dios mío. Sí. ¿Te tocó ir a trabajar a algún otro lugar? Aquí te tocaba antes estar, ya. Yo vení aquí a vender mis copitas en Perú, ya. Ayer vine, pues, me dijeron que no voy, y luego en un plano, y luego en un plano. Ya, para el que se ofrezca, verdad, que necesite. Oye, ¿y cómo ves las medidas que se han aplicado por parte de las autoridades sanitarias? ¿Crees que la ciudadanía las esté acoplando? ¿Cómo ves negocios? Está muy difícil, pero la vamos a ver, ¿verdad? Sí, ya lo veo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros que vamos al día. Todos, básicamente. Bueno, ¿hay algo más que quisieras aquí? No, tíger. Pues apoyen con algo, directamente, pues, como, no venden el centro, donde le quieren. Y se me quedan hasta 15, 10 tortas diarias, de acabar, temprano, diario. Ya lo veo.